¡Hola! Mis queridos guapurris, bienvenidos una vez más a este canal, mi nombre es Kexil González y hoy vamos a hablar, por supuesto, si estás aquí es porque quieres aprender de criptomonedas y hoy vamos a hablar de MDX, que es una posible criptopolla en vinagre, sí señor pero antes de enseñarte, yo sé que todos los que están allí quieren entrar de una vez a invertir aquí vamos al ordenador, por supuesto, en este canal siempre hacemos tutoriales donde te enseñamos primero la teoría y luego la práctica antes de ir a la práctica, debo decirte antes de invertir qué es MDX para que todos entendamos de qué se trata pero no te preocupes, que lo voy a hacer muy rápido, muy sencillo así que vamos a arrancar de esta manera guapurris y bueno mi guapurris, vamos a hablar entonces qué es MDX pero primero te voy a explicar qué, por qué escogí este protocolo yo sé que a nosotros nos cuesta mucho ahorrar y más que nada sobre cuando hablamos de criptomonedas porque este dedito que ves aquí, este dedito, cualquiera de los dos y cuando tenemos el teléfono móvil es muy fácil comprar y vender comprar y vender y mucho más en pánico cuando entramos en pánico y al final no podemos ahorrar porque tenemos ese dinero ahí y en criptomonedas es muy fácil vender y comprar pero MDX tiene algo muy interesante que a mí me gustó y por eso es que lo empecé a usar más o menos desde enero esto es un protocolo AMM que se llama Automatic Maker Money más que nada es un creador automático de mercado lo que hace es aportar liquidez a los diferentes protocolos diferentes blockchains entonces MDX está también en Ethereum, en la red blockchain de Ethereum en la de ECO y en la de Binance Smart Change es la que prohíbe le provee liquidez a estas blockchains pero como si eso fuera poco MDX ya está supliendo liquidez a los mayores protocolos de Ethereum sí señor, te voy a mencionar algunos de ellos uno de los protocolos más grandes a los cuales MDX ya le está supliendo liquidez es el protocolo que está en Ethereum, el más grande hablamos de Aave o AAVE el cual es uno de los mayores liquidez en la red de Ethereum pero también le provee a Val, a Shailin y a G5 sí señor, a G5 y a Shailin que son protocolos importantísimos pero no te preocupes pero si todavía no sabes de qué estamos hablando y no sabes que es un creador de mercado automatizado no te preocupes que aquí te voy a dejar un tutorial que dice PancakeSwap pero antes de PancakeSwap en ese propio tutorial te enseño que es un creador automatizado de mercado paso a paso por favor si no sabes vete ahí a ese link a ese video y ves con detalles de qué estamos hablando MDX fue fundada en China y cotiza en Hong Kong a diferencia de otros protocolos como ya conocemos PancakeSwap y otros que son un poco anónimos y no sabemos quién es en realidad el dueño o dónde están o si cotizan o no al contrario por eso es que me gusta un poco MDX porque es algo más formado MDX tiene 5 apartados en el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en uno que se llama War Room que más de adelante te lo voy a explicar porque ese es el final para que veas por qué escogí este protocolo para este video pero otra cosa más importante que tiene MDX es el Swap como ya conocemos o Swap es cuando tú intercambias una criptomoneda un token por otro pero hay que pagar unas ciertas comisiones ya sea en PancakeSwap ya sea en PancakeBone y en cualquier protocolo se paga una comisión pero lo interesante de MDX es que tiene un subsidio de tarifa de transacción parte de esa comisión que se paga dentro de la blockchain MDX te la regresa en su token nativo MDX y en algunos casos hasta suele resultar esta comisión en negativo imagínate tú así que por eso es bien interesante si tú intercambias muchos tokens te recomiendo que lo hagas el Swap en MDX porque vas acumulando ese fee y lo puedes reclamar así de fácil pero ahora sí ya entramos en materia en lo que nos interesa porque vinimos a hacer este video y es porque el ahorro 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 y no podemos ahorrar y quedamos y pasa un año y seguimos siendo pobres pues el Ballroom que es una nueva en una nueva sección que sacó MDX es donde tú puedes esto a ver no es tan nuevo nada porque otros protocolos ya tienen en este sistema que puedes bloquear los token por un tiempo determinado ya sea 7 días 15 días un mes y lo más que he visto realmente he visto de 30 y 90 días no he visto más pero los APR son un poco no son muy emocionantes ¿no? el día sacó el Ballroom donde tú vas a poner los token nativos MDX que tienes varias opciones tienes para ponerlo de 30 días 90 días 180 días y 365 días ¿qué significa esto mis queridos guapurres? que vas a bloquear tus token por 365 días y pase lo que pase así sea que te estés muriendo por irte de fiesta esos 365 días no vas a poder retirar estos tokens que acabas de poner pero lo más interesante es que lo que sí vas a poder retirar es en cualquier momento las ganancias que te va dando ese token vamos a decir que pones 100 dólares y todos los días esos 100 dólares te dan 2 dólares porque el APR que el API que está tirando ahora mismo APR no API está tirando ahora mismo más o menos 300% anual así que es algo bien interesante digamos que pones 100 dólares y te da 2 dólares diario esos 2 dólares diarios sí que lo puedes sacar en cualquier momento y utilizarlo revenderlo y utilizarlo para lo que te dé la gana o también puedes volver y bloquearlo por 15, 30, 90, 180 o muchos días pero ya estoy hablando mucha paz así que lo que tú quieres es práctica ya lo sé vamos a ver cómo vamos a invertir nuestra primera queridito monedas de MDX aquí en el protocolo totalmente en vivo antes de eso debo anunciarte Guapuri que estamos lunes miércoles y viernes en Twitch donde hacemos noticias en vivo un programa totalmente en vivo más o menos de una hora y media dependiendo de las noticias que tengamos en el mercado estamos en Twitch entonces lunes miércoles y viernes en vivo a qué hora pues a las 11 de la noche hora de España así que te recomiendo que te vayas al canal de Twitch y estés ahí pendiente porque siempre damos noticias interesantes hacemos un poco de análisis de las criptomonedas a ver cómo están compartimos con la comunidad así que te espero en Twitch y ya dicho esto vamos a la práctica y bien mis Guapuri ya estamos aquí entonces vamos a la práctica como te lo prometimos lo prometido es deuda mi pequeño saltamonte mira aquí en CoinMarketCap puedes apreciar lo que es más o menos el resumen de todo de hecho en este retroceso de Bitcoin MDX es uno de los tokens que se ha visto menos afectado así que aquí puedes observar la gráfica y eso lo hablaremos después en Twitch en vivo porque ya sabes que estamos ahí lunes, miércoles y viernes en vivo en Twitch con resumen de noticias y hablamos de todas estas cosas así que vamos al grano vamos a ir a la página web la oficial que la tenemos aquí MDX.co MDX.co nos va a pedir que nos conecte a nuestra cartera evidentemente le vamos a poner que sí cogemos nuestra cartera le damos siguiente conectar ahí estamos conectando una vez estamos aquí tenemos que cerciorarnos que acá arriba a la derecha este BSC que es la Binance Smart Chain que es la que vamos a utilizar también tienen en Ethereum pero este tutorial es específicamente para MDX en Binance Smart Chain y bueno estamos aquí y la página principal te la resumo muy rápido porque queremos ir al grano aquí te dice el precio actual del token el balance que tenemos en nuestra cartera las ganancias pendientes de retirar lo que se ha comprado para revender y quemar total perdón aquí esto es lo que se ha comprado y se ha quemado y el halving esto es nuevo metieron un halving que es como reducción cada cierto tiempo faltan 82 días eso es para evitar la inflación del token así que es muy 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 bueno bien nos vamos a encontrar con este apartado en la página web ya tenemos conectada nuestra cartera cercioramos que estamos aquí en Smart Chain en los tres puntitos tenemos para ver la información o cambiar el lenguaje y luego bajamos y tenemos el boardroom que es donde vamos a trabajar pero vamos a explicarte que más tenemos tenemos el apartado del liquidity todo esto que te estoy observando aquí lo tienes también aquí arriba swap pool liquidity trading boardroom bridge burning black hole bien entonces tenemos en el boardroom que es lo que voy a explicar de último porque es donde vamos a trabajar hoy liquidity es donde vamos a poner esos tokens que ya sabemos los LP que ponemos un token de uno otro token de otro hacemos un LP y vamos aportando liquidez a los diferentes protocolos y luego tenemos diferentes escenarios para ganar recompra y venta ganancia haciendo staking de MDX down luego tenemos el básico swap que es muy importante el swap donde te digo de que mira si yo quiero cambiar BNB por MDX que eso lo vamos a hacer vamos a hacerlo de inmediato y quiero comprar un MDX fíjate tú que me va a cobrar aquí me dice slip tolerance 0.05 precio de impacto menos del 0.01 mínimo que me van a dar es esto y el trade fee esto lo que te dice aquí mira parte de de cada transacción va a ser recibida en MDX en reward que se va a designar bien ahora mismo yo tengo todo en blanco si ves aquí donde dice trading reward aparece en 0 lo primero que necesitamos para operar en nuestro MDX vamos a necesitar MDX por supuesto creo que no tengo que decir que tenemos que tener BNB eso es tácito y sobreentendido y bueno vamos a hacerlo de inmediato vamos a cambiar esta cantidad de BNB por un MDX y vamos a poner conectar wallet seleccionamos nuestra cartera de MetaBase le damos conectar porque en el swap también te pide conectar tienes que hacer dos conexiones en el swap y en la propia página web vamos a esperar que inicie vamos a poner conectar ya estamos conectados le damos confirmar fíjate tú aquí me va a hacer la transacción precio y todo el resumen le damos aquí confirmar pagamos nuestra comisión como siempre en Binance Smart Chain le damos confirmar vamos a tener un MDX que está alrededor de 1.80 y algo ahí puso el precio transacción suministrada y cerramos aquí y todavía no se ha terminado vamos a ver si ya se hace efectiva 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 bien como aquí no tengo el token MDX vamos a buscarlo rápidamente aquí en MDX fíjate que aquí me da el contrato contratos aquí aquí lo tenemos contrato y seleccionamos aquí copiamos o agregamos directamente a Metamask si agregamos directamente a Metamask mira de una vez se nos agrega el token aquí y ponemos agregar entonces ahora vamos a MDX y nos vamos al apartado de que ya lo tenemos verdad así balance 1 vamos a ver nuestra cartera ya debemos aquí tenemos un MDX perfecto a la perfección ahora ya tenemos nuestra MDX bien aquí entonces cuando vayas acumulando vayas haciendo swap si vas a hacer con 10 y 20 ya te va a dar un poquito aquí y te va a aparecer un apartado aquí que dice claim donde vas a poder reclamar todas esas reward que has ganado por hacer swap dentro de la plataforma yo como no he hecho ninguna no tengo también tiene algo interesante invitado si invitas a varias personas mientras tú ganas tú un porcentaje de la persona cada vez que haces swap y gana esa persona también cuando tú haces swap así que aquí abajo en el link te voy a dejar en la descripción el link de invitado para que puedas tú ganar cuando yo estoy haciendo también cambios y cuando tú hagas cambios pues yo también gano así que y ya sabes que aquí pones copiar el tuyo invitar y te va a salir para que tengas tu apartado directo bien ya tenemos nuestro primer MDX lo siguiente que tenemos que hacer es que te dije que íbamos a trabajar en el boardroom pero te muestro también antes de ir al boardroom vamos a mostrarte paso a paso lo de liquidez aquí tienes todos los pares de liquidez que tiene FIWA BNB UTT y vas bueno aquí está la lista y los diferentes APR ¿no? 725 mira está dando este de APR impresionante eso es excelente 251 y así va sucesivamente ¿no? esto no hay que explicarlo mucho porque básicamente lo que me gusta de esta página es que es totalmente diferente a las de PancakeSwap PancakeBone tienen su propio estilo para hacer staking aquí solamente tocas aquí donde dice stake y eso sería todo vámonos entonces al apartado de trading que bueno lo tienen como duplicado que es básicamente para lo mismo veas el volumen de lo que se está moviendo el boardroom que es donde vamos a trabajar y el bridge el bridge es para que tú pases tokens desde diferentes redes como te dije MDX trabaja en Ethereum en Binance Smart Chain y en ECO entonces aquí tú puedes pasar directamente de Binance Smart Chain a ECO estas tres criptomonedas BNB CO y HDMX son las que puedes intercambiar tienes la opción de COW esta la puedes pasar mira a Ethereum y a ECO obviamente BNB nada más lo puedes pasar a ECO porque BNB no funciona en Ethereum bueno ese es el bridge es muy sencillo de utilizar básicamente no tienes que ir a ningún otro lado vamos entonces al boardroom que es lo que nos interesa vamos a poner nuestros tokens bloqueados por 365 días porque mira aquí lo tenemos es la primera opción nos da un API de 302.60 es el API para entrar aquí vamos aquí al apartado donde dice stake vamos a tocar en stake y aquí nos aparece MDX Income lo que hemos ganado y MDX Total Staking lo que tenemos trabajando de momento está en cero y fíjate que aquí tenemos otro apartado que dice Dow Voucher eso te lo voy a explicar en un momento vamos a probar el contrato para que podamos entonces meter ese MDX que tenemos a 365 días a 302% API 302.6 eso se multiplica por 6 ¿por qué? porque lo estamos haciendo a 365 días ya lo aprobamos que si no quieres a 365 días tienes a 6 perdón a 30 días a 30 días te multiplica el APR que es 28.2% te lo multiplica a 1.3 y quedaría a 32.32% que quieres a 90 días a 90 días te multiplicaría por 1.9 y el API quedaría a 50.57 que lo quieres a 180 días pues el APR es 70 y te lo multiplica por 3.25 quedaría a 101.32% si lo pones a 180 días lo hemos puesto como ves aquí 365 días y eso nos va a multiplicar por 6.475 el APR es decir el APR está en 139.54 pues nos lo multiplica y nos quedaría a 302.60 vamos a hacer el staking le ponemos 365 días máximo que nos deja poner es 1 y aquí te da todo el resumen que te lo multiplica a 6.45 número de que te va a dar estos son los números de weight que te lo voy a explicar estos te va a dar a ti 6.47 XM de X vamos a verlo más adelante bien aquí el resumen le damos que ok aquí lo que te dice es que no vas a poder tocar tus activos que durante las 12 horas van a estar bloqueados pero al final es 365 días pues le das confirmar más o menos es porque te lo pone así porque para que esté consciente que no vas a poder tocar ese MDX por un año 365 días lo hemos metido vamos a esperar que se confirme ahí está confirmando no voy a pulsar el video porque quiero que veas todo eso es mira este un MDX agregado ya se me agregó aquí perfecto ahora mira lo que se me agregó aquí esto estaba en cero ahora me ha dado 6.4750 XMDX que son estos XMDX pues eso es como como has puesto un MDX por un año te dan como te multiplica por 6.4750 pues te dan esa cantidad te dan 6.47XMDX que es como un recibo que quiere decir esto que si tú agarras y todas las ganancias que recibes de ese MDX lo vuelve y lo mete al año deberías tener más o menos el 300% pero te va a dar 6.4750 MDX por cada MDX que pongas en stake esto de MDX XMDX para que te sirven lo vamos a retirar yo lo retiro y me dice que por cada MDX bloqueado tú vas a recibir un XMDX que manualmente lo debes retirar a tu cartera tú debes usar este XMDX para retirar un MDX bloqueado no puedes usar XMDX para retirar otros MDX que no sean los que están propiamente bloqueados eso debes entenderlo que te quede en la cabeza cada MDX que pongas a 365 días te da 6.45XMDX cuando pasen los 365 días debes tener por cada MDX 6.45 47 perdón 47XMDX en tu cartera ya los tengo los retiré están en mi cartera aquí no los vemos porque tenemos que agregar agregar XMDX a la wallet para que se agregue el contrato y mira ahí me sale en saldo 6.4775 ya los tengo si abro mi meta más ya los tengo aquí perfectamente eso es un recibo como cuando tú vas a una casa de empeño empeñas cualquiera y te dan un recibo esos son los recibos el recibo 6.47 es el recibo para que tú puedas retirar ese MDX pasado los 365 días si tú pierdes este token o lo envías a una cartera por error o se te pierde no vas a poder retirar este MDX que acabas de poner eso tienes que tenerlo muy en cuenta ten en cuenta que esto debes tenerlo ahí y no lo uses déjalo ahí cuando pase el tiempo bloqueado si fueron 30 días 90 vas a necesitarlo para retirarlo es como tu recibo que dices mira aquí están en mi recibo para yo poder retirar este MDX me demoré mucho en esto porque quiero que esto quede claro bueno una vez que ya tienes tu MDX trabajando aquí y ya ha pasado un tiempo y has tenido alguno algo de ganancia eso sí que lo puedes retirar en cualquier momento lo vas a tener disponible aquí como yo solamente puse un MDX pues todavía no ha saltado pero mira le das en el botón aquí withdraw que es retirar y automáticamente pues nada más pagas la comisión y vas a poder retirar esos MDX que ya tienes en ganancia una vez que ya lo tienes en tu cartera lo puedes volver a meter aquí a staking puede ser a 30 a 90 a 180 los días que tú quieras o bien te lo puedes volver a cambiar por BNB o la criptomoneda que tú elijas así que así muy de sencillo y fíjate guapur que esto es bastante interesante porque aquí nada más no he bloqueado un MDX que ahora mismo vale un dólar 87 además me está dando una ganancia de 302 es decir en un año yo debería tener 3 MDX si agarro cuando tenga uno lo vuelvo y lo meto o sea tengo que hacer compao manualmente para poder tener esos 3 MDX a lo largo de un año pero digamos que yo no los toco digamos que yo dejo ese MDX ahí y lo que es en ganancia pues lo retiro para mí además aquí ¿qué pasa? además de una en un año yo no sé cuánto va a valer un MDX puede valer o 1.87 que es lo que vale ahora mismo puede valer 10 céntimos lo que es posible o puede valer mil dólares así que eso es lo maravilloso de bloquear esto que yo no lo puedo tocar no puedo hacer nada y en un año voy a hacer un video para ver qué es lo que ha pasado el 9 de septiembre del 2022 te voy a hacer el video retirando este MDX para ver qué ha ocurrido además esos X MDX también que tienes ahí le puedes sacar provecho como en las votaciones del protocolo te vas aquí a DAW y esto está en próximo viene que es la gobernanza que vas a poder votar con esos MDX mientras más MDX tenga tu voto va a valer más para las futuras decisiones que va a tener MDX en el momento del desarrollo del protocolo así que guapores pues en este momento ya hemos llegado a la parte final fíjate tú que ya tenemos sencillo 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 ya tenemos nuestro MDX trabajando por un año a un API de 302.6% si desplegamos aquí pues aquí nos aparece la fecha de cuando podemos desbloquearlo el día 9 del 10 del 2022 así que esta es una manera bastante interesante de ahorrar espero que te haya gustado este tutorial si es así no dudes guapurri en darle like coméntame acá abajo que te ha parecido dale like seguir recuerda que estamos en el grupo de Telegram y estamos en Twitch así que chau guapurri nos vemos en otro capítulo chau guapurri 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 chau guapurri